Como el principio, volver a creer Ese primer amor yo quiero volver Avivamiento en todo mi ser Yo voy contigo, no pienso retroceder Aunque pase por mares profundos Tú me llevarás hacia ti Como Pedro encontró su rumbo Fijo mi mirada en ti Tenemos que regresar al inicio Tu voz me guiará al camino Regrésame a mi hogar Quiero estar en tus brazos Tenemos que regresar al inicio Como el principio, quiero regresar Solo por ti, Jesús, me puedo salvar Te pertenezco, tú eres mi hogar Vuelveme hacia ti, no me hagas dudar Aunque pase por mares profundos Tú me llevarás hacia ti Como Pedro encontró su rumbo Fijo mi mirada en ti Tenemos que regresar al inicio Tu voz me guiará del camino Regrésame a mi hogar Regrésame a mi hogar Quiero estar en tus brazos Tenemos que regresar al inicio Que regresar al inicio Tenemos que regresar al inicio Tu voz me guiará al camino Regrésame a mi hogar, quiero estar en tus brazos Tenemos que regresar al inicio Al inicio Al inicio